Nos vamos a arrancar con ese papurrí que tan humildemente y con mucho respeto Hemos preparado algo del poeta del pueblo del señor Joan Sebastián Esto que dice suena Y orgullosamente desde la perla tapatía Este está Los Coyolitos Y arriba Jalisco, parientes Solo En este bello En las solianas de iglesia, aquí les trajo mi canto Al gozo de la vida, la vida que enseña tanto Con el capital de la sierra, enseña a vos al volar Con las alenturas de abajo, suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más loco de eso Y como quiero ser Todos Presente de eso soy testigo Con las a más caballero Amigo sincero En un rinchito en la sierra Feliz Vivian en casa de adobe Pero bien Enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Se celebraba en el pueblo Pero andaba el diablo sueldo Y ya saben que no hay Eres loco de eso CDs Vamos bailando, 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 bailando Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le soban los años en veredad Tiene alegría de más Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Con coyulitos el bailar El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Todo el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza y a lo vez ¡Ajá! ¡Hasta Los Ángeles, California! El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es ¡Ajá! ¡Hasta los Ángeles, California! El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza y a lo vez ¡Ajá! ¡Hasta los Ángeles! ¡Hasta los Ángeles, California! ¡Hasta los Ángeles, California! R.B.